de Santa Lucía del Camino. Estos hechos son muy lamentables porque yo creo que esta campaña sucia que se está dando en días anteriores con la compañera no puede ser. Yo creo que estamos hablando que es una compañera que está trabajando su campaña, que está construyendo, que está teniendo ese compromiso. Entonces, yo creo que hoy estamos aquí solidarizándonos con ella. Y al mismo tiempo, estamos pidiendo que se aplique la justicia. Ella ya presentó ahí una denuncia en la Procuraduría y estamos también exigiendo que las instancias correspondientes hagan las heridas en investigaciones. Yo le daría la palabra aquí a las compañeras para que puedan exponer también lo que ellos tengan. ¿Pueda platicar qué fueron los hechos? ¿En qué consisten? Mire, el día 20 de junio la compañera ha sido obstigada y al mismo tiempo ha habido una campaña de difamación en contra de su persona. Pero no solamente es eso, sino que a últimas fechas ha habido también ya amenazas en contra de su persona. Y a raíz de esas amenazas se interpusieron ya unas denuncias en la Procuraduría de Justicia del Estado. Entonces, es solamente exigir que las instancias correspondientes hagan su trabajo, lo que les corresponde a ellos. ¿A quién responsabilizan? Pues, digo, hay muchos factores ahorita. Creo que es parte de esta, ¿cómo se llama? De esta campaña electoral que estamos viviendo. Hay muchos factores, ¿no? Yo creo que ahorita la persona, la candidata lo va a exponer más explícitamente. ¿Me repites tu nombre? Leticia Álvarez Martínez, diputada local. ¿Qué son los hechos de la candidata? ¿Para las otras compañeras? ¿Para las otras compañeras? ¿Para las otras compañeras? ¿Para las otras compañeras? Bueno, mi nombre es Verónica Méndez, integrante del Secretario de Estatal del PRD. Es nada más para respaldar el apoyo total hacia la candidata María de Logurde. Y también sentir una gran admiración y respeto porque el hecho que se está suscitando es para que ella diga, pues aquí basta, ¿no? Renunciar a esa campaña. Pero pues también exigirle la justicia ante los medios en las instancias para que se reconozca que por ser mujer se pueda, se discrimine. Por favor, al contrario, el apoyo total de todos los miembros de aquí del equipo del PRD no vamos a dar un paso más y de atrás. Bueno, soy el síndico municipal de Santa Cruz a Milpas y acá vengo a apoyar desde el respaldo más que nada como mujer a la candidata María de Logurdez porque, pues sinceramente, bueno, mi nombre es Irene Martínez, soy síndico de Santa Cruz a Milpas y aquí vengo a darle el respaldo total aquí a la a la candidata María de Logurdez de Santa Lucía del Camino más que nada porque como mujer nosotros tenemos el derecho, el derecho de participar, hay equidad, equidad y equidad de que nos dejen ser libres también y pegar nuestras propagandas o lo que nosotros querramos, más que nada con la contienda, que nos dejen también porque somos libres y como mujer tenemos todo el derecho y somos capaces de realizar todas las actividades y no es por decir que son menos los hombres pero somos más capaces, somos más ordenados, somos más, de veras, como familia, somos las que llevamos el respaldo de toda la cabeza de nuestro hogar, entonces yo creo aquí más que nada ese es el temor de los que están atrás posiblemente, yo les pediría que más que nada si vamos con respeto, todo, que sea el mejor el que gane pero siempre y cuando respetando nuestros derechos y acá está nuestro respaldo para Mariana Luzo.